Enlace Noticias dialogó con el dirigente nacional de la Unión Sindical Oreda Uso, Ludwig Gómez, sobre los avances en la negociación del pliego de peticiones presentado a Ecopetrol. Esperamos en la apuesta de la organización sindical llegar a un acuerdo concertado con la administración de Ecopetrol en pro de mejorar las condiciones, tanto los trabajadores directos como trabajadores contratistas, pero a su vez de toda la comunidad en general, recordar que hemos hecho unas peticiones para inversión social en territorios como Barranca Bermeja. Gómez dijo que actividades como las realizadas la semana pasada en la Cine Infantas han modificado la actuación de la empresa Petroela en la mesa de negociación. Por lo menos ya hoy no se niega a escuchar las solicitudes de los trabajadores. Esto nos muestra una vez más que la unidad y la movilización de los trabajadores son los únicos capaces de sacar adelante el propósito que tenemos de mejorar nuestros derechos en la mesa. No hemos cerrado ningún tema, aún Ecopetrol sigue dando respuestas negativas. Nos quedan dos semanas para terminar el proceso y esperamos que en estas dos semanas podamos resolver de manera favorable el pliego de peticiones a favor de los trabajadores. Según pudo establecer en las noticias, el sindicato petrolero llevó a cabo un movimiento en la mesa de negociaciones, agrupando sus peticiones para buscar acercar las posiciones y promover acuerdos en el marco de la negociación con la compañía de petróleos.